iiii Germán Mirá el campeón volió la pista Mirá Bueno Ahí estamos Ahora con señuelos Tirando en un cambio de agua en un vervizito Le tiré con el señuelito y ahí estaba en el cambio de agua, mirá una bananita cucú cardenal el mismo señuelo que usé en la nota anterior que tantas satisfacciones me había dado con uno hermoso dorado la nota anterior que habíamos hecho con Germán y con Norli acá en La Paz y este señuelo se lo había regalado al Germancito y bueno, acá está, nuevamente salió a la pista bueno otra variante doradito con señuelo ahí estamos mirá las marcas que tiene de la pesca anterior, de la nota anterior que hicimos acá en La Paz bueno, ahí estamos, doradito al golpe con señuelo amigo, ahí estamos vamos, doradito con señuelo vamos, amigo eso eso oh ah y a